Presentan, el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 4. Tarea 18. Operación 1. Hacer pareado de cables. Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Wincha métrica. Alicate de corte diagonal. Cable telefónico de 25 pares. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad trenzar y parear cables telefónicos, según tipo y características de necesidades de instalación. Prepare cable, quitando la cubierta protectora aproximadamente 15 centímetros, utilizando el alicate de corte diagonal, al inicio hasta encontrar el hilo de nylon, que facilitará quitar la cubierta protectora. Efectúe pareado, observando y comprobando cada par mediante código de colores, trenzando cada par aproximadamente 5 vueltas, para evitar que se mezclen los hilos entre sí. Módulo 4. Tarea 18. Operación 2. Instalar intercomunicador básico. Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Wincha métrica. Wincha métrica. Alicate de corte diagonal. Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas. Cinta aislante. Cable telefónico de... Portero o frente de calle. Teléfonos. Multímetro o pinza amperimétrica. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad instalar un sistema de intercomunicador sencillo, según necesidades y criterios del proyecto de una edificación. Determine ubicación de los componentes, presentando y considerando las alturas de ubicación recomendables de la fuente de alimentación, el teléfono y el portero, según las especificaciones del fabricante. Fije componentes. Fije componentes, teniendo en consideración el tipo de caja donde se fija la fuente de alimentación, el teléfono y el portero. Asegurando contornillos de sujeción y centrando adecuadamente los componentes a la caja de salida correspondiente. Conecte componentes, identificando los bornes de conexión de la fuente de alimentación, los teléfonos y el portero, considerando el código de colores del cable multipar, utilizado para la instalación, insertando los hilos en los bornes correspondientes, de acuerdo al sistema a instalar e interpretando el diagrama de instalación, según indicaciones de la hoja de tarea número IE16, casos A y B, y fijando la tapa. Pruebe funcionamiento, aplicando la tensión correspondiente a la fuente de alimentación, verificando el correcto funcionamiento de cada elemento, según el sistema instalado, de acuerdo a la hoja de tarea número IE16, casos A y B. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 4. Tarea 18. Operación 3. Instalar sistema intercomunicante. Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate de corte diagonal. Cuchilla de electricista. Destornillador plano de 3'16 por 4 pulgadas. Destornillador plano de 1'8 por 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3'16 por 4 pulgadas. Teléfono de varios botones. Cabinas cableadas para sistema intercomunicante. Cinta aislante. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad instalar un sistema de intercomunicación para residencias, con dos o más anexos, según necesidades y criterios del proyecto de una edificación. Determine ubicación de los componentes, midiendo y marcando los puntos de referencia, considerando las alturas de ubicación recomendables de la fuente de alimentación, los teléfonos y el portero, según especificaciones del fabricante. Fije componentes, teniendo en consideración el tipo de caja donde se fija la fuente de alimentación, los teléfonos y el portero, asegurando con tornillos de sujeción y centrando adecuadamente los componentes a la caja de salida correspondiente. Conecte componentes, identificando los bornes de conexión de la fuente de alimentación, considerando el código de colores de cable multipar, utilizado para la instalación. Finalmente, insertando los hilos en los bornes correspondientes de acuerdo al sistema a instalar e interpretando el diagrama de instalación, según indicaciones de la hoja de tarea número IE18, casos C y D. Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 4 Tarea 18 Operación 4 Instalar sistema de videoportero Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate de corte diagonal Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Multímetro o pinza amperimétrica Equipos para sistemas de videoportero Cabinas cableadas para sistemas de videoportero Cinta aislante Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad instalar un sistema de videoportero utilizado en los proyectos de las edificaciones. Determine la ubicación de los componentes, midiendo y marcando los puntos de referencia y teniendo en consideración el tipo de fuente de alimentación, monitor y telecámara, considerando las alturas de ubicación recomendables de la fuente de alimentación, la telecámara y el monitor, según especificaciones del fabricante. Fije componentes, teniendo en consideración el tipo de caja donde se fija la fuente de alimentación, el teléfono y el portero, asegurando contornillos de sujeción y centrando adecuadamente los componentes a la caja de salida correspondiente. Conecte los componentes, identificando los bornes de conexión de la fuente de alimentación, la telecámara y el monitor, considerando el código de colores del cable multipar utilizado para la instalación, insertando los hilos en los bornes correspondientes de acuerdo al sistema a instalar e interpretando el diagrama de instalación, según indicaciones de la hoja de tarea número IE18, casos E y F. Pruebe el funcionamiento, aplicando la tensión correspondiente a la fuente de alimentación, verificando el correcto funcionamiento de cada elemento, según el sistema instalado de acuerdo a la hoja de tarea número 18 IE, casos E y F. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 4 Tarea 18 Operación 5 Conectar chapa o contrachapa Para esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate de corte diagonal Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Cinta aislante Conectar chapa o contrachapa Cabinas cableadas para sistemas de video portero Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad conectar chapa o contrachapa eléctrica en la puerta o marco de la puerta Fije interpretando el manual de instalación de fabricante y colocando la chapa en la puerta, asegurando con los tornillos correspondientes E insertando la llave en el cilindro para verificar la correcta operación de la cerradura Observación El claro entre el marco de la puerta recomendado es de 3 milímetros máximos Conecte chapa eléctrica Insertando los conductores a los bornes o cables correspondientes Pruebe funcionamiento Aplicando la tensión correspondiente a la fuente de alimentación Verificando el correcto funcionamiento de cada elemento Según el tipo de sistema instalado